Estado Regional ¿Ha estado movido a nivel nacional la institución de Carabineros en vista de este cambio que se produce con algún grado de polémica? ¿Hay algún efecto en la zona en relación a esas modificaciones? Bueno, sí, la verdad es que Carabineros de Chile es una de las instituciones más vivas del acontecer nacional, por lo tanto nosotros estamos en constante movimiento. Sin embargo, la entrega de mando que se acaba de producir la semana recién pasada obedece a cambios que son naturales y que están dentro de los contextos del cambio del alto mando institucional. Pero un efecto directo en la región, nosotros tenemos claridad que somos una institución que tiene que mantenerse, que es permanente en el país y que tiene este grado de normalidad cada cuatro años. Tenemos un cambio de general director y también esperamos que durante los próximos días se produzcan algunos cambios en el alto mando, pero está todo dentro del contexto de un servicio permanente 24-7 para los habitantes de nuestro país. Y particularmente en la región, seguimos trabajando con el mismo ímpetu, dedicación y lealtad a nuestros principios y doctrinas. ¿Ese es el cambio del alto mando que usted plantea? ¿Podría afectarle a usted? ¿Va a cumplir un año? Se supone que debiera mantenerse, pero se lo pregunto ya que estamos conversando. Bueno, dentro de esta conversación sí pueden producirse cambios, como que, por ejemplo, yo pueda continuar en la región o pueda ser trasladada a otra parte del país donde nuestro general director hoy día me invite a ser parte de su equipo, como así mismo también podría ser que yo cumpliendo mis obligaciones, ¿no es cierto?, ya se ha cumplido el periodo que corresponde y pueda pasar a retiro. Son todas las opciones y estamos disponibles para cada una de ellas. Le decía, va a cumplir un año, el 14, si me paro de falla, el 14 de octubre del año pasado usted asumió la jefatura zonal. ¿Cuál es el balance que usted hace en términos de esa gestión? Bueno, yo asumí, lo recuerdo como si fuera ayer, un día viernes 13 de octubre, justamente en la plaza que está frente acá a la zona, al cuartel regional de Carabineros de Chile, y el balance es muy positivo como lo es a nivel nacional, de forma tal de que Carabineros está nuevamente en la confianza ciudadana, que es un valor muy importante para nosotros como Carabineros, así es que contenta, ha sido un bonito desafío. Ser general de Carabineros es un honor, tener la responsabilidad, acá yo tengo más de 2.000 Carabineros y Carabineras, ¿no es cierto?, que trabajamos en equipo con una orientación de nuestro general director, del que se fue y ahora el que llega, siguiendo una directriz de permanencia de los servicios y de acompañar a la comunidad en cada una de las actividades que realiza. Hay una sensación, y ustedes cumplen un rol importante en ese sentido, pero hay una sensación de inseguridad de la ciudadanía. En ese sentido, ¿qué es lo que está faltando?, ¿qué debe hacer Carabineros para que cambie esa percepción en fundamentalmente una comunidad que hasta hace poco estaba acostumbrada a estar tranquila y a vivir en paz? Qué bueno que me lo consulta Esteban, y voy a hacer especial hincapié en la primera parte de tu pregunta, donde señalas qué creo que debe hacer Carabineros. Yo creo que la responsabilidad de disminuir la sensación de temor y de generar mayor sensación de seguridad no es una responsabilidad exclusiva y excluyente de Carabineros de Chile. Y aquí es donde se ha llamado en forma permanente un trabajo colaborativo, interinstituciones, pero también con un apoyo permanente y una comunidad informada. Respecto, por ejemplo, de a cuáles teléfonos debo recurrir y en qué horarios puedo llamar cuando se presenta una emergencia policial, ¿no es cierto?, que es a nivel 1, 3, 3, respecto de otros factores de riesgo asociados a incivilidades. Entonces, hoy día necesitamos que cada actor de la sociedad, hoy día, ¿no es cierto?, se involucre cumpliendo con sus acciones, pero también la comunidad, ¿no es cierto?, en el bien entendido, que la seguridad, aumentar esta sensación de seguridad o disminuirla de temor es un trabajo que tenemos que hacer realmente en forma colaborativa y no particularmente solo el control formal, hablamos, ¿no es cierto?, de la labor y la misión que tiene Carabineros de Chile. Por lo tanto, hoy día es muy importante que nos comprometamos todos, ¿no es cierto?, por una parte, en denunciar los hechos delictivos o que constituyen, que tienen características de delito, pero también aquellas otras actividades, ¿no es cierto?, que sin ser constitutivas de delito generan temor en la ciudadanía, aumentando esta sensación de inseguridad. Por eso, lo primero es que cada uno de los habitantes de nuestro país, y particularmente de mi hermosa región, es comprometernos a denunciar todos aquellos delitos o incivilidades que de alguna forma generan temor. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que cada uno de los actores activos de la sociedad realicen el trabajo que están combinados a realizar a nivel comunal, a nivel provincial, a nivel regional, en el caso nuestro. Obviamente, sin abandonar que el control policial es nuestro, ¿no es cierto?, pero la denuncia, recuerda bien que la denuncia hoy día nos permite realizar una georreferenciación de los delitos, o sea, posicionar los delitos en un lugar, en un horario, con características del victimario, con características de la víctima, para realmente hacer una oferta en prevención que sea la que la comunidad necesita. Y eso nosotros lo extraemos de la denuncia, y también de la denuncia de estos hechos que te señalaba yo como incivilidades, que sin ser delitos generan temor en la comunidad. Pero cuando uno ve fuegos artificiales, cuando uno ve crimen organizado, como se quedó descubierto en Molina, cuando ve delitos mucho más violentos que antes, gente que anda armada, ¿en ese sentido hay algo que no se está haciendo bien?, ¿hay algo que está faltando? ¿O el problema es que la sociedad se ha puesto más violenta? A ver, la verdad es que el contexto social de la mayor cantidad de armas que hoy día circula, nosotros tenemos un plan que se desprende, ¿no es cierto?, de un plan de gobierno, y que tiene relación con aumentar la fiscalización de las armas que están debidamente inscritas, para ver si efectivamente esas armas están en poder de quienes tienen que estar. Eso es lo primero, ¿no es cierto?, establecer cuántas de las armas debidamente inscritas están con quién deben y en los lugares que deben estar. Por otro lado, Carabineros ha desarrollado acciones que se desprenden de este plan, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con las investigaciones de hechos que generan mayor violencia, como son los homicidios, ¿no es cierto?, como son los robos con intimidación, de armas de fuego, de armas blancas, y en eso estamos trabajando arduamente en cumplimiento de los planes de gobierno, calles sin violencia, barrios seguros, de forma tal de poder concentrar en determinados puntos, ¿no es cierto?, conocidos, donde se están produciendo estos hechos. Ahora, lamentablemente, la prevención no ha disminuido la sensación de temor, y por lo tanto, cada vez que se logra pesquisar hechos que revisten una violencia inusitada, debemos desplegar todos nuestros organismos investigativos, todas nuestras especialidades, para abordar esta temática desde una mirada distinta, junto, ¿no es cierto?, que la gran mayoría de los homicidios, en términos a nivel nacional, son entregados por parte del Ministerio Público de Investigaciones. Sin embargo, las actuaciones autónomas que nos obligan, ¿no es cierto?, la reglamentación, la legislación vigente, nosotros desarrollamos con nuestras unidades especializadas todos aquellos mecanismos, ¿no es cierto?, en primera instancia para aquello, pero sin duda, la denuncia sea anónima a través de los canales que existe, o sea, con una identificación activa, es la que nos permite tener los antecedentes para requerir las investigaciones y las órdenes en coordinación con el Ministerio Público. Insisto, la denuncia, porque nosotros estimamos que muchos de estas armas, ¿no es cierto?, y estos ajustes de cuenta que se han producido particularmente en la comuna de Molina, se deben o se relacionan con el tráfico y microtráfico de drogas. Por lo tanto, aquí son los vecinos quienes nos tienen que alertar. Existe un teléfono, un canal de denuncia seguro que permite resguardarnos, ¿no es cierto?, las represalias que la gente tiene mucho temor hoy día de denunciar. Entonces, esta denuncia anónima permite entregar antecedentes de delito y desarrollar una investigación para poder trabajar activamente con estas organizaciones criminales. Me quiero llevar también a otro tema, por supuesto relacionado con carabineros. Se ha estado planteando a nivel político la idea de crear una escuela formativa acá en la región. ¿Usted cree que es una buena idea que podría ayudar a la institución? Yo creo que es una maravillosa idea y tiene varias miradas. La primera es que nosotros como región, como la región del Maul, tenemos un alto número de postulantes. Mucha gente joven interesada en formar parte de esta valiosa institución. Por lo tanto, tener acá una escuela de formación permitiría, ¿no es cierto?, que los jóvenes que postulan en esta región se formen en esta región. Asimismo, nos permitiría tener una fuerza de tarea desde el punto de vista de la relación con la comunidad para participar en desfiles, participar activamente en los procesos eleccionarios y además, ¿no es cierto?, mostrar y tener una escuela acá que permita también hacer una oferta en prevención porque ello va a implicar, ¿no es cierto?, una cantidad de alumnos y una cantidad de carabineros que van a formar a estos alumnos permanentemente entrando y saliendo acá en la base de la región o tal vez en alguna u otra de las provincias. Se está analizando, se ha considerado que es una muy buena iniciativa y además que el gobierno regional ha comprometido financiar el proyecto y por lo tanto ahora nosotros tenemos que, con mucho entusiasmo, generar que esto se produzca con la mayor prontitud, con los estándares de calidad que hoy día exige la formación de un carabinero o de una carabinera. A propósito de financiamiento, también ya se aprobó, se hizo la compra del helicóptero institucional. Usted que está en primera línea, ¿cuándo se va a concretar aquello? ¿Cuándo vamos a ver helicóptero funcionando acá en la región? La verdad es que como premisa, el 13 de diciembre expira el plazo máximo de entrega, pero según las últimas comunicaciones nosotros debiésemos contar con esta aeronave ya a mediados del mes de noviembre, lo que es una muy buena noticia desde el punto de vista justamente de la prevención, pero también de la respuesta rápida. Nosotros tenemos amplios sectores costeros, cordilleranos, permanentemente se están realizando rescates y tenemos un buen tramo de la Ruta 5, que cada vez que hay un fin de semana largo nos permitiría monitorearnos, ¿cierto?, y poder abordar con mayor oportunidad las emergencias que se produzcan. Así que la verdad es que no solo en emergencias climáticas, sino que en un contexto de normalidad en la región. Hemos tenido eventos climáticos importantes, también hemos tenido lamentablemente incendios que han afectado gran cantidad de superficie y por lo tanto va a ser muy interesante poder contar con ese apoyo acá en la región. Una buena noticia entonces, General, le queremos dar las gracias por haber estado acá en Estado Regional, abordando por supuesto el trabajo de carabineros y el importante rol que desarrollan dentro de la sociedad. No, muchas gracias a ti, quiero aprovechar esta oportunidad no solo para llamar a la comunidad a ser informada y colaborativa y activa al frente a la sensación de seguridad, sino que también invitar a nuestros carabineros, a mis carabineros, que son los de todos los chilenos, a trabajar en equipo, codo a codo, 24-7, con un compromiso de continuidad del trabajo, con un compromiso de que todo lo que nosotros hacemos repercute inmediatamente en nuestra comunidad, a quienes nos debemos con mucho cariño. Así que a mis carabineros, reforzar, que cuenten conmigo, yo sé que puedo contar con ellos y junto a todos los actores, sé que esta va a seguir siendo una de las regiones más seguras de Chile. General, gracias por sus palabras y esta entrevista. A ustedes, dejar los invitados para la próxima semana con un nuevo Estado Regional. Desearles un buen fin de semana y nos vemos el lunes con las noticias.